El reguilete en sí en sí es un juego tradicional, desde hace muchos años aquí en México, así como cada país tiene su propia historia de los reguiletes, en nuestro país desde hace muchísimos años hay evidencia desde hace unos 400 o quizás cerca de 500 años que se utilizaban los reguiletes. Yo tengo muchos años viviendo aquí en este lugar, aquí en la calle de Gelati número 8, en la colonia San Miguel Chapultepec y aquí en Chapultepec nos queda cinco cuadras y yo recuerdo que cuando yo llegué aquí como a los tres años mi madre pues como éramos de escasos recursos nos llevaba a Chapultepec a correr, a jugar y los juguetes que veíamos ahí precisamente era un reguilete, entonces ya de adulto pues me nació, siempre tuve esa inquietud pero hasta cuando fui adulto y tuve la posibilidad de fabricar pues este pues me puse a diseñar algunos modelos y a trazarlos y hacerlos. Bueno los materiales pues estamos sujetos también a los materiales que existen aquí en el Distrito Federal como el polipropileno, el PVC pero inclusive he llegado a hacer algunos hasta de cartón monumentales e inclusive de lámina. En ciencia ahorita ya no se me hace difícil, si al principio era difícil ya que el primer reguilete que hice fue de papel y lo corté con unas tijeras ¿verdad? El día de hoy bueno tiene su parte artesanal pero también técnica ¿no? O sea el armado pues es manual ¿no? Con una maquinita ¿no? Con un changuito que le llaman ¿verdad? Pero bueno ahora pues primero se lleva el papel si tenemos algún diseño. El reguilete como artesanía pues este ha quedado un poquito en desuso, o sea la gente el día de hoy se va más por las cuestiones electrónicas como las tablets y algún otro tipo de juego ¿no? Pero yo me he dado cuenta que pues eso en vez de hacerles quizás algún bien pues se está perjudicando. Podríamos ver inclusive las noticias pero el reguilete como juego, como juguete artesanal pues es algo que ahorita inclusive se sigue disfrutando ¿no? O viene un nuevo auge en esta situación. ¡Gracias!